¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me estoy quemando! ¡Sopla! 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 La tecla E Aprieta la tecla E ¿Ya? La E y seleccionas lo que te di Y lo pones arriba ¿Ves que? Está como cositas a la izquierda Y ya está como cositas a la izquierda ¡Hasta de hecho mal! ¡Tenemos que darle hecho mal! ¡Dale! 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 ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Viste! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Matenme! ¡No! ¡Me meten! La presentación Vamos a empezar con la partida Compañero En un nuevo video parece fantástico Título Ok Esta va a ser la partida buena Esta es la mejor partida de tu vida ¿Dónde estás? Esta va a ser No me mates Quería saltar Ya te moriste Es que eso no Yo quería saltar Ahora espéctame Tú nada más búscame En el mapa búscame Le voy a enseñar cómo es que se juega Minecraft ¿Es no? Le voy a enseñar cómo se juega Minecraft 2019 Para la chavos Es que yo quiero bajar Con shift Con shift Ok Hijo de su mamá Hijo de su mamá Me ganó Hijo de su mamá Pon barra salir Barra salir Le di el corazón Dale, 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 dale Esta es nuestra partida Hazlo por bien Hijo de su puta madre No hace las pinches quesadillas bien ricas No te pregunte No te pregunte Ven hacia mí ¿Sabes cómo construir? No me importa Ok Sí Oye, ten cuidado Porque Luego Te puedes quemar Entonces pues Ten cuidado Con ¿Eh? ¿Puedo Poner un bloque? ¿Con qué? Con clic derecho Clic derecho Está bien ¡Mátalo! Para el canal Bienvenidos a todos Guapísimos Bienvenidos a un nuevo video De Free Fire Ah, no Espera Me voy a matar El otro guato Y Estamos con El señor Kevin32 Hace mucho tiempo Que no hicimos un video Después de aquel Momento Este Muy raro ¿Verdad, compañero? ¿Cómo has estado? Hey, what's up My nigga For you I have My name is Kevin ¿Cuál es tu único propósito En el ejército? Hacer todo lo que usted Me ordene Mis agendos Demonios ¿Eres realmente Un genio? Es la mejor respuesta Que he recibido Tu cociente intelectual Debe ser de 160 Eres realmente Una maravilla Gov Chip Hablando como Pinche Gringo Que verga No ¿Está bien, amiguito? Amiguito ¿Dónde estás? La madre Dígate que no me iba a lastimar Yo ni siquiera te mantengo a ver, ¿sí? No tengo flechas ¿Qué significa aberración? La acción de aberrar Averrar Nisita Nisitaven альные Niquilo Nisi ¡Gracias!